Regresado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, humillado, arrastrado y postrado y comiendo mierda en las manos de cualquier hombre o cualquier mujer, la persona que es No trabajamos ni con Dios, ni con Cristo, ni con Jesús, ni con María, ni me interesa No creo en ningún Cristo colgado de ningún palo, ni en ningún divino niño al que usted le rienda tributo ni en ninguna Virgen del Carmen, ni en ninguna Virgen del Perpetuo Socorro, ni de Guadalupe porque esas putas vírgenes no están en la Biblia, en la Escritura no aparecen La persona que diga que la Virgen del Carmen o del Perpetuo Socorro está escrita en el Evangelio es una mentirosa Así es que si usted cree en curas, en religiones que le han enseñado a hacer rituales a santos muertos le han mentido Ante ti, por ti renuncio a un Dios muerto, a un Cristo en la cruz Renuncio a la cruz Me uno a ti en vivo y único sacrificio para lograr el objetivo de todas aquellas personas que vienen a mí con el fin y único propósito de lograr sus objetivos Así es, Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, brujo, vidente, clarividente Iluminar Si usted viene a mi consultorio, ya sabe a qué atenerse porque usted viene por voluntad propia A someterse a unos espíritus de alto poder con los que yo trabajo No con santos ni católicos, ni mierdas evangélicas de ninguna otra religión Ni adventistas, ni pentecostales, ni musulmanas Porque eso ha fastidiado a la humanidad Llame ahora mismo 320-257-0666 Y rompa esas cadenas que le impiden ser feliz en tiempos difíciles Es mejor estar en buenas manos en Sebastián Santeiros Ya que yo soy el brujo de los que no pueden más Llame ahora mismo 320-257-0666 Y denle un giro positivo a su existencia Y denle un giro positivo a su existencia